El sábado se abre la fecha con un partido que tiene como continente especial el debut de Jan Ferrari como técnico de León frente a Llanza. Yo creo que Jan piensa que ya va a estar establemente. A mí no me parece mal que él se quede, vamos a ver qué opina el grupo que tendría que manejar, porque hay algunos jugadores que mencionan que por lealtad, por respeto, debería dejar también el equipo, junto con Aníbal Ruiz, que es lo que queríamos mencionar, que ha renunciado en estas horas a León de Buenocos. Sorprendió la renuncia del maño, se reunió ya con Luis Picón al parecer y ya se ultimó su renuncia, él no dirige este fin de semana, pero nos cuentan desde Huánuco que el tema no ha sido muy amistoso con el plantel, que al parecer había un malestar interno, a mí no me gusta mucho hablar de componendas o de camitas, como se dice coloquialmente, pero al parecer con el maño no ha habido toda la lealtad del caso, parece ser que hubo una discusión muy fuerte el día martes en entrenamientos, con un grupo en particular de jugadores, por la salida de Pedro García, que ya se había anunciado. Claro, por la poca participación que tenía Pedro García. No, pero ya habían anunciado su salida. Claro, claro, pero bueno, no le hizo gracia esto a alguno de los jugadores más experimentados, veteranos, que son los referentes en este momento del plantel, le fueron a reclamar esto al maño Ruiz, y bueno, pues tuvo que renunciar, ¿no? Un técnico íntegro que entiende, que tiene los códigos claramente, no se va a prestar a este tipo de patraña, ¿no? Me han contado cosas que ya van hacia otro nivel, incluso que había un malestar interno en el plantel por jugadores que no querían que se le ganara el partido a Huancayo para generar una situación de malestar, no lo sé, yo nunca me gusta escribir ese tipo de cosas. Lo que sí es concreto es que, después de este problema interno, se ha ido el maño, pero al parecer, en su conversación de salida, él ha responsabilizado a algunas personas. Se ha señalado los nombres de las personas que habrían estado participando de esta llamada camita. Y lo que nos han dicho desde Huánuco, con cargo de confirmación de parte de la dirigencia de León, a la que no hemos podido contactar todavía, pero de parte de allegados a la dirigencia, es que ya han sido, o serían, habrían salido del equipo Carlos Segarra, Fernando Macías, y bueno, Pedro García, que ya está en el CCC, ¿no? Claro, y es justamente quien está pidiéndole a Jan que no continúe. Aunque tal vez se le convendría a él y al equipo, tal vez no tanto el grupo, sino al equipo, la institución. Tiene que jugar a su americana, tiene que jugar a su americana, por supuesto. O sea, Jeff Ray no creo que renuncie, por lo menos en un par de semanas. No va a llegar nadie a reemplazar a Aníbal Ruiz de manera definitiva, y bueno, sí, pues tiene que hacerse cargo de este partido. Lamentablemente, León de Huánuco tiene estos problemas para afrontar un partido que le podría resultar histórico, con una clasificación muy importante en la Copa Sudamericana. Bueno, y que alguien haga un gol en la Sudamericana, que ahora no hacemos. Pero en sí, entonces, Segarra, Macías, y bueno, Pedro García, habrían dejado ya León de Huánuco por este problema junto con Aníbal Ruiz.